Antigua Vendetta situado en Night West, convertida en un alojamiento rural tranquilo y sosegado, con la solera de sus más de 100 años donde poder disfrutar de la montaña, el mar y el sol mediterráneo. Cada dormitorio está decorado con personalidad propia, cuidándolo todos los detalles para el confort de nuestros clientes. La Vendetta dispone de cuatro dormitores dobles estándar y un dormitorio doble superior y un estudio totalmente equipado. Recuerde, haga su reserva entrando en www.olierural.com